En un cuarto dos amantes conversaban de su amor Mientras que sus caras mojadas de llanto humedecían el dolor Cuanto siento marcharme, tenemos que despertar Pues tú sabes que me esperan en casa Mañana te llamaré y decirte que tú eres Importante en mi vivir Que aunque tarde hayas llegado a mi vida Siempre te amaré Te veré a la misma hora En la misma habitación Lloraremos, sonriremos unidos de pasión los dos Los dos locos de amor volveremos a encontrarnos Cerca del árbol aquel Que de tarde nos veía, besarnos y alejarnos sin querer Los amantes que se quieren No se pueden olvidar El amor es sueño errante del que nunca Quisiéramos despertar Quisiéramos despertar Los amantes que se quieren No se pueden olvidar El amor es sueño errante del que nunca Quisiéramos despertar Quisiéramos despertar De pasión, locos y amor Los amantes que se quieren Los amantes que se quieren No se pueden olvidar Los amantes que se quieren No se pueden olvidar Te veré a la misma hora Para volvernos a amar Para volvernos a amar Los amantes que se quieren No se pueden olvidar De este sueño tan profundo No quisiera despertar Los amantes que se quieren No se pueden olvidar Lloraremos, sonriremos Los dos locos de amor Los amantes que se quieren No se pueden olvidar Que aunque lejos yo me encuentre En mi mente vas a estar Los amantes que se quieren No se pueden olvidar Volveremos a encontrarnos Cerca del árbol aquel Los amantes que se quieren No se pueden olvidar